Ecuador acude este domingo a las urnas en medio de la peor crisis de seguridad de su historia, una ola de violencia que esconde un complejo rompecabezas de bandas criminales enfrentadas por control de territorios y sobre todo del narcotráfico al establecerse como punto neurálgico del tráfico mundial de cocaína. En los últimos años, las bandas locales han ganado peso en los mercados globales del narcotráfico por su alianza con los carteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, la mafia balcánica y las disidencias de las FARC. Estos carteles, mafias y grupos armados contratan sus servicios de logística para exportar la droga desde Colombia hacia Norteamérica y Europa. Así lo dijo Renato Rivera, coordinador del Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado. Las organizaciones transnacionales lo que han hecho en el Ecuador es una especie de subcontratación y por otro lado lo que han hecho las organizaciones criminales ecuatorianas es una especialización dentro de la cadena de valor del crimen organizado. Esta especialización básicamente requiere una serie de actividades que lo que buscan es generar mayor rentabilidad dentro del crimen organizado. Entre estas actividades están lavado de activos, tráfico de armas, corrupción, robos, sicariato y extorsión, lo que ha hecho que Ecuador sea un país altamente violento. Lo que hemos visto en los últimos años es esta dinamización de nuevas actividades del crimen organizado, mayor flujo de tráfico de armas, mayores actividades vinculadas al lavado de activos, así también el crecimiento exponencial de la extorsión conocido como vacunas, especialmente en las ciudades marítimas del Ecuador. Esto en términos generales ha hecho que el Ecuador sea un país altamente violento y muy representativo para el crimen organizado. Entre 2018 y 2022, Ecuador pasó de 5,8 a 25,62 homicidios por cada 100.000 habitantes y, según expertos en la materia, podría llegar a 40 en este 2023, lo que lo convertiría en el tercero o cuarto país más violento de América Latina.